Mediante un comunicado de alrededor de cinco páginas, la Federación Nacional de Choferes Profesionales del Ecuador remite en una resolución donde declara nula la elección del nuevo secretario de choferes profesionales de El Oro, Jorge Calulo Granda, quien en rueda de prensa se manifiesta sobre la resolución emitida. El comunicado recibido está dirigido para la secretaria general, licenciada Rosa Elizalde, y para el jefe de campaña de la lista de Darwin Macas, en donde dice que estas resoluciones son tomadas en base a los estatutos de la Federación Nacional de Choferes Provinciales del Ecuador. Según el documento, convocan nuevamente elecciones para el periodo administrativo 2021-2025, quedando así nula la elección de Jorge Granda y su lista. Según los estatutos, no puede posesionarse, ni podía haberlo hecho, ya que de por medio existía una acción de protección interpuesta por la ex candidata Paulina Jaramillo. Con buen reconocimiento público, el día domingo 23 de mayo se dio el proceso electoral conllevado por el Tribunal Electoral, en donde asistieron medios de comunicación, delegados de la Federación de Choferes del Ecuador, delegados del CNE del Oro, del Consejo Electoral del Oro, como veedores y asimismo veedores de cada uno de los candidatos participantes. Pero como resultado tenemos de que la inmediata seguidora en la votación, que fue Paulina Jaramillo, y el ganador de la lista A, quien les habla, viene arremetiendo con que hay inconsistencias en el proceso y que denuncia a la Federación de Choferes estas supuestas inconsistencias que no tienen un asidero legal. Y frente a esto, la Federación de Choferes del Ecuador ha hecho un pronunciamiento que tampoco tiene carácter legal. Sepan ustedes, compañeros, choferes del oro y la patria entera, que la Federación de Choferes del Ecuador es un ente netamente de integración, no de juzgamiento. Los sindicatos de choferes gozan de autonomía respaldados dentro de su estatuto. El sindicato de choferes del oro puede formar parte de la Federación, como no. Por lo tanto, esto no es nada más que un mero dicho de la Federación, que no tiene carácter legal. En tanto que los miembros del tribunal dicen que el trabajo realizado por ellos siempre ha sido transparente, incluso habiendo recontado los votos, y para ello fue invitada la candidata Paulina Jaramillo, pero no asistió. Nosotros como tribunal hemos realizado un trabajo claro, transparente, a tal punto que existió un reconteo para hacerlo también claro y transparente las supuestas inconsistencias que existieron en el conteo de votos. A este reconteo fue llamada la compañera perdedora, la compañera Paulina Jaramillo, y lastimosamente, como siempre, no da la cara, no vino. A pesar de esto, se hizo el reconteo y los compañeros que estuvieron de candidatos estuvieron presentes, así también los compañeros veedores de las listas de esas urnas que se aperturaron, indicaron a viva voz aquí que fue el error humano de ellos, más no de nuestro tribunal.